Buenas tardes, mi nombre es Mateo Suárez, jugador de Allianz Sport Bueno, vengo a hablar sobre el partido La verdad fue un partido muy intenso El rival fue intenso a todos los 90 minutos Gracias a Dios alcanzamos a obtener un empate Es clima Tuvimos dificultades a la lluvia Pero, bueno, gracias a Dios Nadie salió lesionado Fuimos un equipo altamente competitivo, gracias a Dios Bueno, la verdad vengo de un equipo llamado Kenneth Club Club Tuve también Happy Kid Hasta ahora actualmente aquí en el Club Allianz Sport La verdad le quiero agradecer mucho a mi hermano, Rofe Amaury La verdad me ha apoyado desde un principio Gracias a él todo ha sido un proceso Él me ha motivado, él me ha dado la fuerza para salir adelante Rofe Rafa, acá mi compañero Juan Que siempre me ha apoyado también en lo que necesito Pues la verdad me gusta mucho Teófilo Gutierrez Desde pequeño lo he seguido a él Tengo muchas características de él como el piboteo La verdad quisiera que nos vea, está ahora mismo en una oportunidad Buscando una oportunidad afuera Pues esperando Esperando que sea yo el que me dé la oportunidad de salir adelante Mi motivación es mi familia, primero de todo Ayugarlos a ellos Salir adelante juntos La verdad Este es mi sueño Querer a mi familia salir adelante Tenerla en un buen puesto Es mi motivación Bueno pues, vamos a descansar A mentalizarnos para el entrenamiento del martes Seguir dándole Para seguir luchando por esto que queremos lograr Bueno, gente que sea al canal JLF Transmitiéndonos un muy buen canal Que nos sigan Muchas gracias